¡Suscríbete al canal! Se estará publicando el tomo final de Kimetsu no Yaiba en el cual se nos había notificado que se iban a incluir escenas extra o información adicional al respecto del tan polémico final de Kimetsu no Yaiba. Y bueno la razón principal de este video es que se han publicado las primeras escenas así es todavía queda información por ser revelada pero de inicio se ha empezado con todo con algunas confirmaciones que de verdad me duelen en el alma pero que ya las iremos comentando a lo largo del video. De hecho principalmente este video habla sobre los ships que se confirmaron en estas extras adicionales publicadas por Hotohi. Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno empezamos con la filtración más fuerte de estas extras que les comento y es que se nos presenta a Gishi Tomioka. Así es aquel personaje que vimos en el último capítulo de Kimetsu el cual es bastante parecido a Giyu Tomioka. Pero que es lo importante respecto a esto es que se nos confirma que este chico es descendiente directo de Giyu. Lo que a la vez confirma que Giyu llegó a tener una pareja y así es chicos acaban de tirar por la borda el Giyu por Shinobu. Todavía recuerdo como en las reviews de los episodios finales yo estaba diciendo que ojalá Giyu y Shinobu se encontraran en el más allá y por lo menos ahí fueran felices. Pero desde que se publicó el capítulo final y observamos como las edades del nuevo Giyu y la nueva Shinobu no coincidían. E incluso en ese momento el ship era imposible creo que tuvimos que ir viendo las señales. Pero por si eso no fuera poco y ahora si para matar de manera definitiva nuestras esperanzas de el Tomioka por Shinobu. Llega esta confirmación de la descendencia de Giyu. Así es chicos este es un adiós al Tomioka por Shinobu y pues nada más que decir la verdad es que me duele muchísimo que se haya confirmado esto. Prefería vivir con la idea de que si pudo ser pero bueno esto queda confirmado. Ahora continuando con esta misma historia como sabremos al final del manga Tomioka utilizó las marcas lo cual lo sentenciaba a morir a los 25 años aproximadamente. Por lo que aproximadamente solo le quedaban 2 o 3 años de vida y en ese tiempo Giyu pudo tener descendencia. Ahora me pregunto como fue que Giyu convenció a una chica de que iban a tener un hijo en esa época y que a los 2 o 3 años él moriría abandonándola con su hijo. La verdad es que Giyu debe ser todo un Casanova para convencer a una chica de ese trato o bueno también me podrían decir en los comentarios si ustedes accederían a eso. Pero al parecer Shinobu siempre se equivocó ya que no todos odian a Giyu porque al menos una chica por ahí que no conocemos el nombre aún sí que lo ama. Pero bueno continuemos analizando las filtraciones y me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a este ship. Si sí creyeron que el Tomioka por Shinobu era real o ustedes siempre supieron que no lo era. Quiero leer su opinión. Continuando con los ships confirmados a partir de los descendientes bueno observamos como se confirma el Nezuko por Zenitsu. La verdad es que esto sí se veía venir ya que se nos había comentado que ellos eran Nagatsuma por lo cual estaba claro que eran descendientes de Zenitsu y Nezuko. Bueno en este punto no hay nada sorpresivo muchos están inconformes con que este ship se haya confirmado pero la verdad es que a mi parecer de la mayoría de ships que se confirman en este punto es de los que tenían más interacción romántica. Es decir por lo menos sabíamos que Zenitsu sí estaba completamente enamorado de Nezuko ya que había dejado de lado su manía de declararse a cualquier chica y ya estaba únicamente interesado en Nezuko. Por otro lado jamás tuvimos la oportunidad de ver una buena reacción por parte de Nezuko hacia Zenitsu una vez que era humana nuevamente pero por algunos datos que teníamos sabíamos que Zenitsu era más o menos el tipo de Nezuko por lo que era muy factible este ship. Como dije es de los que tenían mayor interacción romántica por lo que no entiendo muy bien por qué algunos dicen que es tan forzado. Pero así es el Nezuko por Zenitsu se confirma y la verdad es que estoy satisfecho con eso. Continuando con las filtraciones se nos comenta un dato interesante el cual es que Mitsuri e Iguro llegaron a tener un matrimonio con 5 hijos obviamente con sus reencarnaciones. Ellos sí no tuvieron descendientes ya que no tenían oportunidad por lo que en este caso al menos sus reencarnaciones fueron felices y concretaron el ship. La verdad es que creo que sí con este ship nadie tendrá nada en contra ya que también se le dio bastante desarrollo y escenas importantes. Así que bueno solo queda decir vivan los novios. Y ahora sí pasamos con otro de los temas medio controversiales y es que se nos confirma que Shina Sugawa, Sanegiro es descendiente directo de Sanemi. Así es este policía que habíamos visto también en el capítulo final y con la misma cicatriz exactamente en la misma posición que Sanemi. Al parecer no es una reencarnación sino más bien un descendiente. Por lo que nuevamente Sanemi logró la hazaña de convencer a una chica que tuviera descendencia con Eren en el poco tiempo que le quedaba de vida. A mi parecer creo que los pilares después de que se acabara la era demoníaca se volvieron héroes célebres entre la comunidad y los más deseados y cotizados de todo el lugar. Por lo que tampoco fue tan difícil para ellos o al menos esa sería mi suposición de cómo es que estos tipos pudieron dejar descendencia si ya tenían muy poco tiempo de vida. Pero a pesar de todo sabemos que la sonrisa de Sanemi derretía a cualquiera incluso estuvo a punto de bajarle a Nezuko a Zenitsu por lo que podríamos concluir que Sanemi era todo un galán. De verdad bastante sorpresiva la confirmación de Giyu y Sanemi pero bueno por lo menos podemos confirmar que fueron felices el poco tiempo que les quedaba de vida. Aunque como dije todavía queda información por revelar así que nos podrían decir por ahí de alguna manera que sobrevivieron más tiempo pero todavía está por verse. Y bueno ahora si pasamos con otro de los chips que este si les reconozco que es el más forzado de todos y es el Inosuke por Aoi. Ya que estos dos personajes prácticamente no habían tenido interacción en todo el manga o bueno si la habían tenido no era realmente importante. No había muchas motivaciones entre ellos la verdad es que fue bastante sorpresivo. A mi parecer Hotohes solo vio que estaba Inosuke solo y dijo a ver una chica de su edad que pueda acoplarse con él y estaba Aoi. Y fue de esta manera como se formó el chip. Porque la verdad en este caso si voy a aceptar que fue extremadamente forzado sin ninguna señal de que estos dos se llevaran bien claramente hasta el final del manga. Pero si de igual forma se nos confirma el chip entre estos dos personajes. Y aquí es donde me surge la pregunta ¿Cómo es posible que Hotohes forma un chip de esta manera? Y teniendo el Tomioka por Shinobu que incluso había interacciones entre los dos personajes. En el Gaiden de Tomioka salen haciendo misiones juntos. Normalmente formaban equipo. Al parecer Shinobu era de las que mejor conocía a Tomioka no lo hace un chip canon. Y estos dos que apenas si se conocían si lo hizo. La verdad es que la injusticia es tremenda. Aunque debo reconocer que estoy feliz por el dios Inosuke. Ya que para mi la decisión que el tome siempre será la correcta. A pesar de todo me gustaría que me fueran dejando sus opiniones en los comentarios respecto a todos estos chips. Y si les parecen forzados o justificados de cierta forma. Y bueno ahora si pasamos con el último chip confirmado. Que la verdad este no había mucha duda al respecto. Y es el Tanjiro por Kanao. De hecho nos muestran una escena espectacular. En donde los mismos cuervos están siendo shippeados. Por lo que estos dos estaban destinados a quedarse juntos. También un detalle super importantísimo de la viñeta que nos muestran. Es que el mismo Kaburamaru se encuentra uniendo a estos dos. Podríamos decir que Kaburamaru es como el mismo Cupido. Pero bueno creo que esta es una de las mejores parejas de Kimetsu no Yaiba. Este chip desde siempre me gustó mucho. Y estoy muy feliz al saber que se concretó. Y Tanjiro pudo tener una vida feliz junto a Kanao. Bueno de igual forma sabemos que Tanjiro pudo haber muerto bastante joven. Pero esperamos que de una u otra forma haya logrado sobrevivir. Aunque por lo menos si tenía más tiempo que Tomioka y Sanemi. Hablando más sobre el chip de Tanjiro por Kanao. Sabemos que Kanao ya había demostrado sentimientos por Tanjiro desde hace mucho tiempo. Aquí el único problema es que Tanjiro no había sido recíproco con los mismos. Esto debido también a que en su cabeza no había cabida para preocuparse por sí mismo. O lo que él realmente quería. Sino que su enfoque máximo estaba en salvar a su hermana. Y era lo único que le importaba. Claramente una vez que logró su objetivo. Él tuvo la oportunidad de saber lo que quería. Y afortunadamente decidió elegir a Kanao para completar su felicidad. Y la verdad es que simplemente me encanta. Y básicamente con esto se cierran los chips que se confirman en el manga de Kimetsu no Yaiba. La mayoría ya eran esperados. Al menos estos tres. De acuerdo con el final del manga ya sabíamos algo al respecto. Pero bueno lo de Tomioka y Sanemi si fue bastante sorpresivo de verdad. Como escenas adicionales que se agregan a estas filtraciones. También está una imagen de todos los pilares. La cual se ve bastante genial ya que podemos verlos reunidos. Y eso pocas veces se da. También hay una escena interesante. La cual reúne a las cuñadas Nezuko y Kanao conviviendo. Un aspecto que la verdad no pudimos ver tanto en el manga. Excepto cuando Kanao casi mata a Nezuko. Que va a ser una linda historia para la familia Kamado. De como se conocieron Nezuko y Kanao. Pero bueno de momento estas son las filtraciones reveladas. Por parte de Jotouge y el tomo final de Kimetsu no Yaiba. La verdad es que tenía muchísimas ganas de traer este video. Como les había comentado. Aún no son todos los extras que se filtrarán para este tomo. Pero tan pronto como salgan al completo. También estaré trayendo un video con información adicional. De momento la verdad es que quería hablar con ustedes. Respecto al tema Shinobu por Tomioka. Y como se desgarra nuestro corazón. Pero bueno espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like si les gustó el video. Y si quieren seguir viendo contenido de Kimetsu no Yaiba. Y claramente otros animes. Pero antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jaime Reyes. Kale Licioz Dinerillo. Emerson Ventura. Alberto Cabrera. El Motor. Pedro Etrujillo. Luis Macosta. La Estatal Mora. XHNXNG. Leo Cornejo. Josué Durán. Andrea Fuentes. Bárbara Aninao. Paulex29. Y Morningstar. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.